otra vez mi santa madre iglesia católica apostólica y romana la iglesia católica de república dominicana otra vez en la palestra pública digo siempre la iglesia lo está pero esta vez han hecho un anuncio que no ha caído muy bien en una inmensa o en una gran parte de la población porque están planteando que harán una caminata para oponerse al aborto en cualquier circunstancia recuerden si ustedes que el código penal dominicano está siendo debatido la parte que tienen que ver con las tres causales que quieren implementar los legisladores en nuestra legislación penal la cual vaga la redundancia la iglesia católica se opone pero ayer la iglesia católica volvió otra vez a meter las narices en los asuntos que tienen que ver con la gobernanza con el gobierno con el estado la iglesia tiene un rol fundamental que es jugar en la sociedad como lo tiene el gobierno como lo tiene el estado dominicano entonces hemos visto que han convocado para el 18 de este mes una caminata que han denominado un paso por la familia usted está escuchando un paso por la familia cuando se están oponiendo esa caminata es en oposición al plantea al planteamiento que han hecho algunos legisladores de que debe establecerse porque así lo exigen nuestras mujeres las tres causales en el código penal es la despenalización del aborto entonces ellos están totalmente opuesto está quieren que él se mantenga nuestra legislación penal como se encuentra actualmente eso es un mamotreto jurídico que hay que modificarlo pero es ya porque no es posible como yo decía anteriormente en otro programa aquí de que una niña que tenga 10 años y que haya sido violada que no esperemos que le pase eso a ninguna niña de ninguna familia pero ha sucedido muchísimas veces en la república dominicana una niña que haya sido violada y que haya quedado embarazada usted cree que la ley no le no le da la facultad para que ella decida si quiere tenerlo o no la ley le obliga a tener usted hacía un recuento ahí de una persona creo que era de Villa Altagracia de una joven que le tuvo o le tuvo un hijo a un salvaje a un caballo porque ese es un caballo que era su padre que era su padre era oye bien porque ya no lo ve o es bueno ella lo 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 despachó como dicen por ahí pero usted me decía que hoy ella le tuvo un hijo a su padre pero hoy ella no quiere verle ni la cara a ese niño porque entonces ve reflejada el rostro del caballo de su padre entonces el niño paga la consecuencia el niño paga la consecuencia injustamente entonces hay que ponerse los pantalones a los legisladores que no le teman a la iglesia católica aquí hay mucha gente que se ha puesto en contra de ese planteamiento de la iglesia católica y en el pasado torneo electoral salieron como legisladores incluyendo el senador de santiago que se opuso a eso a ese planteamiento que está haciendo tan absurdo la iglesia católica aquí hay que darle oportunidad a que las mujeres decidan en ese sentido además si el feto se le muere dentro la ley le obliga a que debe debe tenerlo usted está escuchando que absurdo que concluya o sea que muera la madre vamos a permitir que muera la madre no hay que darle la potestad jurídica a la madre para que tengan para que decida es el término correcto para que decida legalmente de si quiere o no tener a la criatura señores hasta aquí llegamos en la parte formal del punto ahora nos vamos con los deportes esteban inver regresa triunfal después de haberse comido un patimongo por ahí me dicen no 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 que no 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 CC por Antarctica Films Argentina